Antes de empezar el video quería pedir disculpas por dejar el canal casi un año, es que a pesar de ser una persona que no sale mucho de su casa y bastante introvertida, la cuarentena generó algo raro dentro de mí que hizo que me den bajones emocionales bien feos, si si estoy de cristal, sé que algunos me entenderán porque también han pasado por lo mismo pero ya hice un horario y empezaré a subir uno o dos videos semanales, ahora si empecemos. Los leones, lobos marinos y focas son animales que se ven muy tiernos, pero en realidad son bastante territoriales y protegen mucho su espacio, claro que algunos de estos animales son un poco antisociales y optan por cometer delitos, como este criminal captado en cámaras. Podríamos decir que eso fue un hurto famélico, así que solo fue una falta, bueno tampoco es que lo vayan a meter a la cárcel no, no he visto una cárcel para animales. Al ser animales que se comportan como anfibios por vivir entre el agua que es donde cazan su alimento y la tierra donde descansan, se reproducen y toman su bronceado, están siempre en contacto con desechos marinos que el hombre arroja al mar, como cuerdas, redes de pescar, plásticos y hasta neumáticos. Ay dios. Así que hoy vamos a ver algunos rescates a lobos, leones marinos y focas víctimas de basura humana. Antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, siempre subimos videos que te ayudan a recuperar un poco la fe en la humanidad. Seguimos. OK, estábamos. Ok, ¿qué es? Estaba casi ahí. Ya, ¿qué es? ¿Dilnete? ¿Dónde iba? ¿Por qué? ¿Por qué vine? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Oh! ¡Gracias por la patiación! ¡Oh, mira, esto es un... ¡Oh! frame ok jubiles ok acuñan la es un plazo ¡Suscríbete al canal! 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 No olvides darnos un me gusta y comentar que video te impactó más, no olvides usar siempre mascarilla y por favor cuídense mucho.